Aquella muchacha que va por la calle, ¿quién es? Es mi reina, aquella muchacha que todos admiran, ¿quién es? Es mi reina, sus ojos, su cara, su boca, su pelo, son mi bendición. Todo ese conjunto de cosas tan lindas, forman mi ilusión. Algunos preguntan al verme con ella, ¿quién es? Es mi reina, y va de mi brazo la que es en mi vida, de mi alma la dueña. No quiero dinero, no quiero riqueza, porque soy feliz. Ya tengo en el mundo el tesoro más grande, ¿quién es? Es mi reina. Por quien vivo, por quien lloro, por quien río, es mi reina. Y si por tenerte tendría que dejar riquezas, dinero, el mismo aire que respiro, prefiero el éxtasis de tu amor, mi reina. No quiero dinero, ni quiero riquezas, porque soy feliz. Ya tengo en el mundo el tesoro más grande, ¿quién es? Es mi reina. Es mi reina.